Vamos al primer cuadro, Aldo. ¿Por quién votaría para presidente de la República 2016 si las elecciones fueran mañana? Keiko Fujimori, 34.6%. Julio Guzmán, 16.6%. Pedro Pablo Kuczynski, 6.9%. Alfredo Barnechea, 5.1%. Aparece fuerte, ¿no? Alan García, 4.3%. Verónica Mendoza, 3.7%. Tenemos creo que otros. César Acuña. 3.6, César Acuña se desploma, ¿no? Bueno, Alejandro Toledo ya está en el subsuelo, 1.6%. Otros, 2.8%. Blanco Viciado, 8.4%. No sabe, no contesta, 12.4%. Vamos con la evolución del voto. Ahí está la evolución, como ven. Keiko sube de 32.6 a 34.6. Así es, y Julio Guzmán sube de 10.4 según GFK a 16.6. El que registra una caída es Kuczynski, ¿no? Baja a 6.9, había estado en 9.5 me parece, ¿no? 9.5, exactamente. Seguimos con... García. Alan García. No, Barnechea. Barnechea. Para verlo mejor, porque las líneas nos confunden. No, ahí no lo tenemos a Barnechea. No, 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 tiene que... Pónganos en la anterior, pónganos en la anterior. Y Verónica Mendoza de 1.9 a 3.7. Sube. Exacto. Tiene una tendencia a la caída. Y Acuña lleva, a verlo, si Acuña baja de 10.4 a 3.6, ¿no? Sí. Me parece, sí. A ver, en el otro cuadro a ver si se ve con mayor calidad. Acuña la caída es la más fuerte, ¿no? Ahí está, mira, ya. Dale. Queco sube de 32.6 a 34.6, dos puntos. Ajá. Julio Guzmán sube de 10.4 a 16.6. Seis puntos. Kuchinsky, ahí me parece que hay un error. Ahí hay un error. De 10 a 6.9. 6.9. Sí. Y más bien el de Acuña es el otro. Y el de Acuña es 9.5 a 6.9. No, no, no. El de Acuña es a 3.6. A 3.6. De 10 a 3.6. Ah, ya hay una... Se ha invertido. Se ha apuntado, se ha invertido. Ya, ok. Vamos con el siguiente. Demasiada confusión, creo que estamos como... Como confusión. Ahí se estudia un concurso. Ahí está García, 6.5 baja a 4.3. Y ahí sube Verónica Mendoza de 1.9 a 3.7. Barnechea de 0.5 a 5.1. Porcentualmente, esta es una de las más amplias subidas que ha habido en esta encuesta. Seguimos con el siguiente cuadro. A ver, ¿dónde crece Julio Guzmán? En el interior, muy fuerte, ¿no? En el centro pasa de 6.7 a 23.2. 16 puntos, ¿no? Así es. Eso es en el centro de Perú. En el sur sube bastante también. De 9.7. De 9.7 a 24.7. 15 puntos. Es muy fuerte, Mónica, en la gente joven, ¿no? De 16.1 a 25.2. Pero ya la tenía la gente joven, digamos que la... Pero el C es lo interesante. El C es lo interesante. El nivel económico C que sube de 15.3 a 21.9. Más 13 puntos. 13.3 exactamente. Exactamente. ¿Dónde sube Alfredo Barnechea, que es el otro que ha subido en esta encuesta, ¿no? Por el momento es un fenómeno limeño, ¿no? Sube muy fuerte en Lima de 1.1, 8.3. Fuerte en Lima, 7.2. Muy fuerte en AB. Que sube de 1.2 a 15.8. O sea, el... Seguro cantidad fuerte en ese sector. Rápidamente en ese sector. Pero sin embargo tiene un crecimiento interesante en C, de 0.7 a 6.4, ¿no? Y los que usan internet también, entre ellos muchos jóvenes, eso coincide también con el tema de juventud, de 1.3 a 9.3, ¿no? Ocho puntos aproximadamente. Ocho puntos. ¿Y dónde sube Verónica Mendoza? Vamos a ver. Fenómeno limeño de 2.4, 5.8, 3 puntos en Lima. En el AB, curiosamente. Interesante eso, ¿ah? Ese dato es muy interesante. En el AB... ¿Qué AB más raro tenemos? De 3.8 a 6.1, 2.3 sube en el AB. Sí, pues después lo vamos a ver, pero también subió pues Susana Villarán en el AB. Sí, qué raro son. Vamos con otro cuadro. Vamos a la siguiente pregunta, que es la que todos están esperando. Esta es la que estamos... Esa es la gran pregunta. Esta es la pepa. A ver, dale. ¿Por quién votaría para presidente de la República 2016 si las elecciones fueran mañana? Pero este sin Julio Guzmán y sin César Acuña. Keiko subiría a 37.7. Pedro Pablo Kuczynski estaría en un 10.1%, subiría también. Del 6.9 que tenía. Barnechea en un 5.1, si la memoria no me falla, está subiendo un 6.7. Verónica Mendoza también recibiría algunos votos, 5.6 subiría, ¿no? Del 3.7 me parece que estaba. Que no recibe nada. García 4.5 que me parece que se mantiene igual. Está en 4.3, 4.5 más o menos. Toledo igualito, comatoso, ¿no? 1.7. Otros 3.4. Blanco viciado, 13, ¿no? 13.1. Y no sabe, no contesta, crece. Así es. Entonces estamos hablando de 30 puntos más o menos. Hay un momento de duda ahí, ¿no? Vamos con el comparativo hacia dónde seguirían, como hemos estado mencionándolo en el cuadro anterior. No, en el caso de Keiko Fujimori seguiría un sube de 34 a 37.7, ¿no? Sí, sube 3 puntos y más o menos lo mismo sube Kuchinsky, ¿no? De 6.9 a 10.1, 3 puntos prácticamente, ¿no? Un poco menos sube Alfredo Barnechea, 5.1 a 6.7. Verónica Mendoza pasa de 3.7 a 5.6. Claro, dos décimas, 4.3 a 4.5 García. Alan, no sube. No, no sube, en realidad no es. Está entre los cuatro primeros, ¿no? Exactamente.